Hola familia, soy Mella Costa de Recetas Veganas, saludos a la casa. Y me he despertado recordando mis orígenes. Recordando que soy cubana de pura cepa. Nací en esa bella isla del Caribe, aunque he adquirido también la ciudadanía española y la ciudadanía americana. Y como soy cubana de pura cepa, hoy en mi hermoso quiero hacerle honor a mi tienda natal. Y voy a preparar una receta que comía desde muy pequeñita allá en mis tiempos de infancia cuando mi abuelita me la preparaba. Y es malanga con mojo cubano. El mojo cubano es como un aderezo, un aliño que está de reshupete. Y yo les quiero mostrar de esta receta, tanto los ingredientes como el procedimiento. Aquí tenemos los ingredientes, porque usted se podrá preguntar, ¿qué cosa es la malanga? Esta receta es malanga con mojo cubano. Pues aquí tenemos la malanga. Aquí tengo dos tremendos ejemplares de malanga que me compré aquí en una tienda, en un mercadito latino. Me encantan las cosas que venden ahí, porque hay muchas cosas de mi tierra. La malanga es como un tubérculo. Yo diría que es como familia de la papa. Quiero decir que es muy parecido, porque es también como una raíz. Pues la malanga es una fuente extraordinaria de carbohidratos de buena calidad. Tiene mucha nutrición. De hecho, los niñitos en Cuba crecen después del destete comiendo malanga. Yo recuerdo, mi papá era pediatra que siempre le mandaba a los niños cuando eran destetados, purecito de malanga. Esto es la malanga, un alimento estupendo. Pero no es lo mismo comer una malanga hervida, de la misma manera en la que se come, por ejemplo, una papa hervida, porque con la malanga también se pueden hacer frituritas, se pueden hacer montones de cosas, que comérsela hervida, pero con un buen aderezo. Y en este caso, mi aderezo es ese mojito cubano. Ese mojo cubano va a tener bastante cebolla. Me encanta la morada por su sabor intenso. Tiene además limón y tiene un poquito de aceite, en este caso lo voy a poner de oliva. Y por supuesto, me gusta ponerle sal marina y me gusta ponerle también un toquecito de las hierbas italianas en polvo, o sea, hierbas italianas desecadas que son una mezcla de diferentes tipos de hierbas. Este plato, yo me lo voy a comer, que ustedes van a ver al final cómo va a quedar, con una buena tajada de esta maravilla que hay aquí, de este aguacatón. Y lo voy a acompañar, este es de la variedad de aguacate cubano también. Ya les digo, hoy estoy recordando mis raíces. Y lo voy a acompañar también de unas albóndigas de lentejas, cuya receta les voy a juntar a este video. Bien, vamos allá, les muestro ahora todito el procedimiento. Puesto que lo primero que hay que hacer es pelar la malanga, porque no me la puedo comer así. Hay que pelar la malanga, este ejemplar de malanga que está grandísima. Me voy a comer una completa. Miren, la voy a cortar para que ustedes vean cómo es la malanga. Tiene como muchísimo pelo. Miren, miren cómo es por dentro. Vamos a pelarla con pletica. Aquí está nuestra malanga pelada. Y ahora lo que voy a hacer, a mí me gusta hacerla, cortarla así en rodajitas. En rodajitas de este tamaño. Esto lo estoy haciendo, mostrándoselo en lo que se caliente el agua, que ya la puse a calentar. Yo la voy a hervir en agua con sal marina y una gotica de las hierbas provenzales, de las hierbas aromáticas dessecadas que hay ustedes. Miren, aquí está cortadito ya. Pero yo les decía que no es lo mismo comerse, igual que una papa, una malanga así, que comérsela con el mojito cubano que vamos a hacer, con el mojo cubano. La voy a poner aquí y la voy a reservar en lo que está, en lo que está hecho nuestra, caliente nuestra agua. Ahora, el paso siguiente, porque acuérdense que el aderezo es con cebollita y también con ajo. Se me olvidó coger el ajo. Aquí lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es ir preparando en lo que el agua se calienta, mi aderezo. El aderezo lo voy a hacer, como les decía, con ajo, con limón y con cebolla. Es así como se hace el mojito cubano. Mojo cubano. Esto también se suele comer mucho en mi tierra, el mojito cubano o el mojo cubano, acompañando, por ejemplo, la yuca. Es muy rico este mojito cubano. Voy a poner bastante ajo porque a mí el ajo me encanta. Le doy un pequeño golpe, después lo pelo. ¿Y saben qué hago? A veces lo como así y me lo como en trozos porque a mí me gusta mucho el ajo. El ajo es un condimento natural, pero también es como una droguería o farmacia natural. Tiene más de 1.500 propiedades curativas o terapéuticas. Yo lo puedo ahora cortar así en trozos y utilizarlo tal cual. O puedo meterlo, que voy a aprovechar para mostrarles este aparatito que a mí me encanta. Este aparatito es súper útil porque me ayuda a hacer del ajo como espaguetis de ajo. Pues miren, pongo aquí bastante ajito y miren cómo sale. Miren, vamos a mirar, miren. ¡Wow! Eso, cuando al ajo se le hace así, se machaca y después se le hace este proceso. Miren, se ponen en acción todas las enzimas curativas, terapéuticas, aromáticas que tiene. Y es una tremenda bendición. Ya está, ya todos los salitos que tenía aquí. Hay algunos trocitos que he dejado, porque me gusta también que tenga algunos trocitos. Pero recuerden que el ajo de verdad, para que sea aromático y para que tenga ese poder terapéutico, tiene que ser pelado y tiene que ser machacado. Es cuando entonces él de verdad empieza a oler y dice, aquí estoy yo. Miren, el ovito lo vamos a sacar porque no podemos desperdiciar nada de esta maravilla de condimento. Ya tenemos el ajito aquí que voy a utilizar para mi mojito cubano, que recuerden que lleva aceite, yo por supuesto utilizo el de oliva, lleva ajo, lleva cebolla y lleva limón. Y ahora lo que voy a hacer, en la receta tradicional, la cebolla se corta bien pequeñita, pero a mí me gusta hacerla como en aros. Creo que queda hasta más elegante. Yo he utilizado cebolla morada porque me gusta el contraste de color de ese tubérculo de la malanga, que es blanquecino, con el morado de esta cebolla. Pero si usted no tiene cebolla morada, por supuesto puede utilizar cebolla blanca o cebolla amarilla. Lo voy a lavar un poquito, la higiene es muy importante. Esto, utilizo siempre agua de calidad en un filtro de cocina en mi, un filtro de agua en mi cocina para tener agua de calidad. Y lo pico así, uy, esperemos que no empiece yo a llorar como una magdalena. Le voy a poner bastante cebollita, bastante cebollita. No toda porque yo creo que es demasiada, pero miren, después de haberla cortado así, lo que hago es así, miren, desmembrarla. Y con esto yo voy a hacer el delicioso mojito. Estoy a punto de llorar, no porque esté triste, sino por la cebolla. Miren qué maravilla, cebolla, ajito y después ahí arriba le voy a poner el limón. Mientras estaba preparando esto con ustedes, como el agua ya estaba hirviendo, le puse un poquito de sal marina a su gusto, puede ser también sal del Himalaya, nunca sal reafirmada. Y le puse las hierbas provenzales, puede ser hierbas italianas, que es una mezcla de hierbas aromáticas, como romero, como orégano, trituradas y que están así envasadas, para que le aumente el sabor. La receta original cubana no lo lleva, pero mi hijo siempre me dice, tú siempre inventando, tus cosas no saben a cubanas, tienen una mezcla entre cubana y española, porque esto viene del Mediterráneo. Bueno, pues esa es la ventaja de haber vivido en diferentes continentes, porque mezclo lo bueno de cada una de las recetas. Vamos allá, vamos para la cocina, que ya casi debe estar listo, listas nuestras malangas que ya puse hervir. Miren, aquí está la malanga, casi está lista, miren, así en rodajita, casi está lista. ¿Saben cuándo yo sé que está lista? Pues le hago la prueba del cuchillo. Vamos a ver, mmm, está casi, casi. En lo que se nos hace nuestro mojito, va a estar la malanga ya completamente blanca. Para hacer el mojito, aquí puse una sartén. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva virgen esto. Uy, se me olvidó abrirlo. Está sellado y me está costando un poquito de trabajo. Lleva un poquito, trato de no calentar demasiado el aceite. Le voy a poner ahora los ajitos, que ustedes saben que esto empieza a oler de una manera extraordinaria cuando se mezcla con el aceite calentito. Trato de no ponerla demasiada, una temperatura demasiado alta, porque aunque el aceite de oliva, digamos que soporta bastante el calor, los aceites en realidad cuando tocan el calor, pues se descomponen, o sea, empiezan a soltar una serie de torcinas. Entonces, mientras menos temperatura, mejor. Y ahora voy a poner mi cebollita. Uy, qué rico huele esto. La voy a rehogar así y para que se me cueste un poquito la cebolla y no tener que elevar tanta la temperatura, lo que yo hago es taparla. Ya estoy a punto de llorar. A punto de llorar estoy con tanta cebolla aquí. Le voy a poner un poquito de sal. Y además de la sal, le falta ponerle el toquecito de limón, aunque después, cuando yo vaya a servir, le puedo poner por encima más limón, si así lo deseo. Pero el mojito cubano se hace así. Y por ahí termina yo el espirino. Miren, este es otro aparatito que suelo utilizar mucho en mi cocina para exprimir el limón o los cítricos. Y me ayuda muchísimo. Y ahora, lo que hago es dejarlo a temperatura en lo que acaba de estar la balanza, que ya casi está, la temperatura es bastante lavita. Yo solamente voy a rehogar. Estoy a punto de llorar. ¿Cómo va? A punto de llorar. Demasiada cebolla en la cocina. Lo que me queda para arrancar a llorar es nada. Pero miren, lo que voy a hacer ahora es taparla, porque además todas las verduras tienen mucha agua. Todas las hortalizas, mejor dicho, incluyendo la cebolla. Entonces, si yo la pongo, casi que a cocinar a vapor, voy a cortar un caldito, que va a hacer que mi malanga quede más húmeda, que además, digamos, no quede tan cerca. Han pasado como cinco minutitos. Y miren cómo está esto. Miren, miren todo el caldito que tiene. ¡Guau! ¡Qué rico está! ¿Cómo huele? Ya ese caldito está. Ya ese mojo cubano está. Lo quito del calor para que no se me seque. Y ahora lo que vamos a hacer es tirarle el agua, un momentito, aquí a las malangas. Ya le he tirado el agua y aquí tenemos la malanga. Yo les decía que no es lo mismo comerse una malanga así, que comérsela con un aderezo. En este caso, con un mojito cubano. Y como esto es un plato con el que estoy recordando mis raíces caribeñas, pues lo voy a servir en este plato, que tiene un cocotero, que también viene del Caribe. Es un recordatorio y un honor total hoy, en el día de hoy, a mi piedra natal. Malanga con mojo. Les decía que me voy a poner encima, al lado, una buena rodada de aguacate y una carnita vegetal. Puede ser una hamburguesa. No, pero yo me voy a poner, les estaba comentando que tenía ahí, que me habían quedado unas albóndigas de lentejas, que son riquísimas también. Ahora, por encima, yo le voy a poner otro poquito de estas hierbas. Esto no lo llevan, esto no lo hacen en Cuba, pero aquí me sale mi vena española. Y le voy a poner un poquito de limón directamente también. Me gusta así, que sepa bastante al limón. Me encanta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué banquete me voy a dar! En cuanto lo sirva, voy a cortar el video, porque me lo voy a comer calentito, así. Acabadito de servir, porque está riquísimo. Esto es una fuente tremenda de energía, porque aporta, como les decía, es un tubérculo que aporta montones de carbohidratos, pero de calidad. Por lo tanto, es un alimento que, si se come con moderación, resulta en tremenda buena. Miren, aquí tenemos el mojito. Miren ustedes esto, qué cosa mágica, miren. Este caldito, ¿qué ustedes creen de esto? Esto es pura vida. De esto se tratan los alimentos sencillos, saludables, nutritivos, que nos ayudan a desintoxicar, porque esto es una fuente tremenda de fibra, por lo tanto, me ayuda a tener un colon limpio, que me da energía. ¡Wow! Esto es una tremenda bendición de alimentos. Miren qué cosa más rica. Es un alimento, además, muy económico, pero muy económico. Bueno, dependiendo de la zona en la que usted viva, por supuesto, que es una delicia. Ahí está. Con mi trozo de aguacate y mis lentejas, y mis albóndigas de lentejas, esta va a ser mi comida de hoy, que no creo que me la coma toda, porque es demasiado para mí. Y esto es muy saciante, llena muchísimo. Pues eso era todo lo que les quería mostrar al día de hoy. Espero que muy pronto usted me comente cómo le ha quedado su plato de malanga con mojo cubano y que dentro de poco nos podamos reencontrar en una próxima receta. Bendiciones del cielo, familia. Les quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!